Buenas tardes a todos Bueno, aquí estamos en este momento presentando a Lidia de León exintegrante del grupo de Alberto Rogel y su grupo Galácticos ¡Sí! ¡Eso, eso, eso, eso! Y ahora está aquí y ella va a cantar una canción Pero este es el día de mi cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! Sí, sí, entonces yo estoy muy emocionado y muy contento De que Lidia de León esté aquí y vaya a cantar una canción Y me permita hacer esta grabación, ¿verdad? Grabarle esta canción a ella Y entonces pues con ustedes, Lidia de León Vamos a cantar a este, que, este... Ah, el karaoke Ok, no, pero este, el karaoke Los Ángeles Azules con Natalia Folafurkade Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy mañana siempre hasta aquí Mi corazón está ya por tu amor ¿Y tú qué crees que esto es muy normal? Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jurando a enamorar Todas las ilusiones confundas que se dejan Alcanza y no verás Que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jurando a enamorar Te enredas por las noches En historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me haces mal Aunque me haces mal te llevo a ti Mi corazón estalla de dolor Como evitar que se fracture en mí Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Si tú te vas jurando a enamorar Todas las ilusiones confundas que se dejan Alcanzar y no verás Que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Si tú te vas jurando a enamorar Te enredas por las noches En historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Por haberme hecho llorar Yo quería hacerte muy feliz Te acostumbraste tanto al amor Que mi corazón estalla de dolor Y tú te vas jurando a enamorar Y tú te vas jurando a enamorar Te enredas por las noches En historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Por haberme hecho llorar Gracias Muchas gracias aquí a Nina de León Por hacer este día más feliz Que es el día de mi cumpleaños Que está cantando acá Muy, muy, muy feliz Muchas gracias Ok Gracias 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 Bueno Bueno Aquí estamos En este momento Presentando A Lidia de León Exintegrante Del grupo de Alberto Rogel Y su grupo Galácticos Sí Eso, 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 eso Y ahora está aquí Ella va a cantar una canción Pero este es el día de mi cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! Sí, sí Entonces Yo estoy muy emocionado Y muy contento De que Lidia de León Este aquí Y vaya a cantar una canción Y me permita hacer esta grabación ¿Verdad? Grabarle esta canción a ella Y entonces pues con ustedes Lidia de León Vamos a cantar a este Que, este Ah, el karaoke Ok, a ver Este, el karaoke Los ángeles azules Con A la Natalia Fulafurkade Eso Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre hasta aquí Mi corazón Está ya por tu amor ¿Y tú qué crees? Que esto es muy normal Acostumbrado Estás dando al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jurando a enamorar Todas las ilusiones A las puntas que se dejan Alcanza y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas Jurando a enamorar Te enredas por las noches En historias Que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me haces mal Te llevo a ti Mi corazón Es talla de dolor Como evitar Que se fracture en mí Acostumbrado Estás dando al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jurando a enamorar Todas las ilusiones A las puntas que se dejan Alcanza y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Si tú te vas Jurando a enamorar Te enredas por las noches En historias Que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Yo quería serte muy feliz Y te acostumbrarte Te acostumbraste tanto a mi amor Que mi corazón Es talla de dolor Y tú te vas Jurando a enamorar Te enredas por las noches En historias Que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias aquí a Lina de León Por hacer este día más feliz Que es el día de mi cumpleaños Que está cantando acá ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!